El comercio informal en Huancayo va en aumento ante esta situación se han presentado proyectos de ordenanzas municipales con la finalidad de fiscalizar y adecuar una forma ordenada de trabajo en los comerciantes. El regidor de Huancayo, Paulo Beltrán, dio a conocer sobre un supuesto plagio en la presentación del proyecto de la ordenanza municipal presentado por cuatro regidores. En noviembre del año pasado, cuatro regidores, tanto el regidor Lazo, Melisa, la regidora Larisa y el regidor Moisés Pari, han presentado un proyecto de ordenanza para ordenar el comercio ambulatorio en la ciudad de Huancayo. Esa ordenanza ha pasado a la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy parte conjuntamente con el regidor Pari, y ahí me he podido dar cuenta, al revisar minuciosamente el proyecto presentado, que esta es una copia fiel de una ordenanza existente del año 2017 en la Municipalidad Distrital de San Martín de Porras, en la ciudad de Lima. Son los mismos articulados, los mismos párrafos, el mismo contenido, por lo tanto estamos hablando de una copia fiel de dicha ordenanza, que diametralmente es distinta a la realidad del comercio ambulatorio de la ciudad de Lima con la de Huancayo. Con una ordenanza municipal aprobada en 2017 del Distrito de San Martín de Porras, y la presentación del proyecto en noviembre del año pasado, el regidor Beltrán mostró las similitudes, indicando que más del 90% sería una copia de la ordenanza del Distrito Lima. La ordenanza ya existente de San Martín de Porras, con la presentada por los colegas, estamos hablando de un promedio de 97% de similitud. Solo se diferencia en base a un artículo que han incorporado para, donde hablan de los canillitas, de las personas que se dedican al lustrado de calzado, y de los emolienteros, cuando claramente, en el caso de los canillitas y de los lustradores de calzado, ya están reglamentados por una ordenanza, que están ubicados formalmente, y en el caso de las personas que se dedican al comercio de emoliente, ellos tienen una propia ley que ha salido en el año 2018, por lo tanto también no correspondería que sean incluidos en el presente proyecto. La realidad del Distrito de San Martín de Porras no tendría semejanza con la realidad de Huancayo, según vertió el regidor Beltrán, indicando a la vez que la ordenanza presentada tiene prohibiciones de lugares de venta, pero no indica los lugares donde se podría realizar el comercio. La venta de coco de 11 de la mañana a 7 de la noche, perdón, de 11 a 5 de la tarde, venta de relojes, pilas, venta de salchipapa, pollo bróster, de 5 de la tarde a 11 de la noche, esto no tiene sentido, no se adecua a la realidad. No hay ningún tipo de trabajo, no es como escuché que ha habido un trabajo de gabinete o algo así, los proyectos de ordenanza no se hacen en gabinete, los proyectos de ordenanza se tienen que reflejar y responder a una necesidad de nuestra ciudad que permite el ordenamiento, que permita la mejora o el avance de nuestra ciudad. Por lo tanto, simplemente lo que ha habido es copiar una ordenanza existente, cambiarle de nombre para la ciudad de Huancayo y presentarla de manera responsable. Entonces, yo espero que ellos den las explicaciones, no solamente atribuyéndose de que son autores, en este caso de la ordenanza de la Municipalidad de San Martín, porque en nada se estaría reflejando el trabajo que han realizado, más aún cuando las condiciones son distintas y no refleja la realidad que el comerciante ambulante, que es una preocupación tanto de nosotros como autoridades, de tratar de ordenar, pero no bajo estas premisas de traer un trabajo realizado por otras personas. Cabe indicar que la presentación de este proyecto fue firmada por los regidores Moisés Pari, Larisa Rojas, Luis Lazo y Melisa Guayua.